Yo quería que acaricia tu pelo, poco dormida pero mucho soñada, pues de la mejor manera de empezar la mañana. Agua y sal, agua y sal, como el agua del mar que se va entre los dedos. Por todo el día, pero mucho soñada, fuiste a la mejor manera de empezar la mañana. Fueron semanas o tal vez fueron días, no sufrimos donde ir con aquella alegría. Agua y sal, agua y sal, como el agua del mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. El sonido de tu corazón. Llega de humores, como brotas en un río, queda el eco de tu voz que atraviesa el olvido. Agua y sal, agua y sal, como el agua del mar que se va entre los dedos. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. Pude estar equivocada, pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. Pude estar equivocada, pude tener la razón, pero tuve un acorde de la mejor canción. El sonido de tu corazón. Pude estar equivocada, 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 pude estar equiv Gracias.